Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos vamos regresando de a poco a esos sitios que solíamos frecuentar por supuesto con todas las medidas de bioseguridad para cuidarnos y cuidar a los demás. Muchos de estos lugares prestan un servicio muy importante para la comunidad como por ejemplo las bibliotecas y los centros comunitarios. Estos espacios ya están abriendo sus puertas para que los cuidadanos disfruten de ellos y es por eso que a continuación Just Ladies nos muestra la biblioteca entre aires y letras en la vereda Buenos Aires del municipio San Marcos en el departamento de Sucre. Soy Just Ladies Arrieta, gestora, criadora y coordinadora de la biblioteca rural entre aires y letras ubicada en la vereda Buenos Aires del municipio de San Marcos Sucre. Tres cazadores y su pequeño perro encontraron las huellas de una osa gigantesca y la siguieron durante todo el día, aunque cayó la noche, no se detuvieron. Continuaron el rastreo por la ladera de la montaña, vieron subir a la osa. En estos tiempos de pandemia la biblioteca ha prestado sus servicios a la comunidad, en especial a los niños. Se han realizado servicios como préstamos de libros a aquellos niños que pues tienen dificultad al acceso de internet. También con el equipo de promotores de lectura se ha dirigido hacia las casas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad con el fin de promover, de fomentar la lectura desde casa. Walter es un patito de color café. Walter sabe nadar muy bien. En estos tiempos de pandemia me acerqué a los hogares de los niños a hacerles acompañamiento emocional a través de talleres de lectura. De esta manera los estamos apoyando en su proceso literario y también ayudándolos de una u otra manera que no se vean tan afectados en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Teniendo en cuenta que me acerqué con todos los protocolos de bioseguridad y les hice acompañamiento desde sus casas, enriqueciendo su saber y aportándoles un poco más a su futuro. También se han realizado talleres de formación artística en música. folclórica y tradición oral. Todo con el fin de no parar los procesos que se llevaban anteriormente y de reinventarnos. De seguir hacia adelante con todas las formaciones que presta nuestra biblioteca comunitaria. Queremos avanzar y no detenernos a pesar de todo esto que está ocurriendo. Cómo me alegra saber que hay cuidadanos en todo nuestro país y qué bonito este servicio que presta la biblioteca entre aires y letras, porque recordemos que no todos tenemos las mismas comodidades. Incluso hoy en día hay muchísimas personas que no tienen acceso a Internet y pues lugares como este son vitales porque a través de los libros podemos viajar por mundos maravillosos. Y algo muy parecido ocurre aquí en Bogotá y es por eso que Darío Sendoya quiso compartir con nosotros el siguiente video. Hola, soy Darío Sendoya, estoy aquí en Casa B, que es un centro cultural y social en el barrio Belén, en el centro oriente de Bogotá. Cuando nos encerraron por la pandemia nos reunimos los diferentes colectivos de Casa B con los vecinos y dijimos ¿qué vamos a hacer? Hay un montón de familias en el barrio que necesitan en este momento ayuda, que necesitan comer, el hambre estaba a la vuelta de la esquina. Y empezamos a recoger de toda la red de solidaridad, toda la red de afectos de Casa B, una serie de aportes que fueron comida, donaciones. Resultado de esto repartimos más de mil mercados en todo el territorio centro oriente durante todo, durante toda la pandemia. Estuvimos muy presentes, hicimos un mapeo de las familias más necesitadas. Y fue muy bonito porque fue un proyecto que desde el barrio se decidió cuidar a las personas del barrio que estaban más vulnerables, que estaban, digamos, viviendo las dificultades económicas de manera más fuerte. Y así podemos decir, barrio cuida al barrio. Bueno, aquí estamos en la oficina de Casa B. Aquí nosotros construimos todos los proyectos. Tenemos un periódico de barrio, tenemos una escuelita de patineta de skate, tenemos una huerta orgánica con un cine, una biblioteca comunitaria. Y bueno, aquí seguimos. Venga, les muestro otro espacio de Casa B. Bueno, aquí estamos en la Mediateca del Dragón. Este es un espacio para la lectura, para la escritura. Esta es la carpintería. Acá nosotros construimos rampas, patinetas, objetos de diferente tipo. Este espacio se llama la fábrica de confianza. Y este es el espacio del Boletín El Periférico. Es un periódico de barrio diseñado, pensado desde los mismos jóvenes del barrio Belén. Este es un espacio único en Bogotá. Pueden ver, tenemos varios espacios para cultivar. Esta es una huerta orgánica dentro del barrio y es un cine también a la vez. Y Casa B sigue. Nosotros nos reunimos periódicamente para decidir sobre las acciones de solidaridad que vamos a realizar. Siempre que nos vemos nos cuidamos mucho, respetamos todas las normas de bioseguridad, las distancias, usamos siempre el tapabocas. Esa es la manera para nosotros de cuidarnos, de saber que podemos seguir haciendo solidaridad, podemos seguir transformando el barrio. Todos somos cuidadanos, para mí es que todos somos capaces de transformar la realidad, cuidándonos a nosotros mismos, cuidando la naturaleza, cuidando las comunidades. Muchas veces olvidamos que no todo el mundo cuenta con las herramientas que nosotros tenemos. Es por eso que hoy los invito a que nos pongamos en el lugar del otro y que le demos el valor que le corresponde a espacios como estos que prestan un servicio tan importante para la sociedad y las comunidades. Ustedes no dejen de compartir con nosotros sus experiencias de cómo se están readaptando a esta nueva realidad, cómo están viviendo la ciudad, sus calles, los parques, las bibliotecas, los centros culturales y de entretenimiento. Y saben que tan solo necesitan tomar sus celulares, grabar videos y experiencias que duren hasta 4 minutos y cuando ya los tengan listos, pues los comparten con nosotros al número que están viendo aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexioncapital.com. Porque todos somos cuidadanos. Chao. Chao.